Renault www.juantoledo.es patrocina este espacio Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado vamos a continuar por el recorrido de los resultados electorales de hace un par de domingos en San Bartolomé, triunfo incontestable del Partido Socialista que obtiene una mayoría absoluta que no entraba en ninguna de las quinelas que a priori se habían realizado, pero la población ha decidido premiar de esta manera el gobierno del Partido Socialista y elevarlo de seis concejales que tenía a nueve, por tanto mayoría absoluta del hombre que nos acompaña esta tarde aquí ahora, Alexis Tejera, Alexis muy buenas tardes Muy buenas tardes Y muy bienvenido Muchas gracias En fin, satisfecho me imagino que será poco, ¿no? Sí, bueno, estamos muy contentos, muy contentos por un resultado que, bueno llevamos notando el cariño de la gente en estos últimos años ha habido un esfuerzo importantísimo por parte de todo nuestro equipo no solo de los que son concejales, sino de aquellos que están por detrás que también hay que reconocerles el trabajo e incluso de muchos vecinos que no quieren significar el apoyo político por lo menos hacia lo público, pero también empujan, ¿no? Son muchas, muchas personas Y, en fin, primero felicitar, agradecer, después de felicitar al equipo agradecer el apoyo masivo que hemos tenido por parte de los vecinos y vecinas de este municipio Se lo devolveremos como solo sabemos hacerlo y es con más esfuerzo, más trabajo, más calle es curioso porque durante estos últimos años había muchos vecinos y vecinas que se te acercaban pidiendo que no cambiara y creo que cuando te planteen que no cambies es que la cosa en principio va bien, ¿no? Y así ha sido, hemos tenido una mayoría esto nos facilita mucho la tarea de gobierno para los grandes proyectos que hemos anunciado durante la campaña electoral y que los tenemos grabados a fuego porque vienen a ahondar dentro de lo que siempre hemos dicho San Bartolomé nunca tuvo que haber dejado de ser un ayuntamiento de lo social Queremos que San Bartolomé sea un bastión de lo social y vamos a trabajar ahora su partido para que así sea Bueno, les dan dos vueltas ya ¿Qué le dirá el pueblo de San Bartolomé del municipio en el discurso del sábado día 15, creo recordar? Sí, a las 11 de la mañana en el Teatro de San Bartolomé Ajá, o sea que ya está todo cita el sábado 15 de junio, 11 de la mañana Teatro de San Bartolomé No, bueno, lo que les diré efectivamente es eso que un poco he comentado Primero agradecerles el esfuerzo y la confianza depositada Segundo, presentarles al nuevo elenco de concejales hombres y mujeres que van a ser de San Bartolomé esto que he comentado Y en tercer lugar, pues plantearles cuáles son aquellos proyectos aquellos proyectos que hay que culminar y cuáles son todos aquellos que vienen ¿Cómo será Alexis Tejera con una mayoría absoluta? Es decir, tiene el rodillo ya preparado o por el contrario, a pesar de la mayoría absoluta, será dialogante Mire, ahora mismo hay un hecho que avala cuál es nuestra forma de gobernar y es que, a partidos como somos en esta legislatura que, bueno, que le quedan unos días le hemos aprobado el 80, prácticamente el 80% de las mociones Gobernábamos con socios teníamos la fuerza suficiente para no aprobarles ninguna pero sin embargo le hemos aprobado el 80 a Izquierda Unida también le habremos aprobado pues en torno al 80% de las mociones por lo tanto, nuestra forma de gobernar va a ser esa misma Mire, los vecinos de este municipio somos gente honrada, humilde y muy generosa y el hecho de tener una mayoría no va a cambiar absolutamente nada absolutamente nada ni con los socios ni con otras personas a todos aquellos líderes hombres y mujeres de otros partidos que nos han llamado me han llamado personalmente para felicitarme se los he comentado tienen la mano tendida para que estén dentro de la corporación porque también han desaparecido ciertos partidos ¿de acuerdo? como fuera la corporación para hablar para discutir para poner proyectos importantes como el plan general también en sus manos para que nos den su punto de vista y para que nos aporten en fin vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho hasta ahora que es que no sabemos hacer otra cosa y es trabajar por el bien y porque este municipio de San Martromé siga creciendo y siga siendo fuerte económicamente y sobre todo jurídicamente fuerte ¿no? Vamos a hablar justo de esto y luego hablamos de proyectos también porque si de algo se han caracterizado ustedes es de tener un departamento jurídico potente en el sentido de ganar pleitos ¿no? tuvieran en frente a quien tuvieran ministerio AENA el propio cabildo de Lanzarote y se ha pintado justamente o se ha intentado pintar algún ayuntamiento de San Bartolomé en fin agresivo poco respetuoso con el resto de la isla con los pleitos con el cabildo a cuenta del conflicto eólico etcétera etcétera al final el vecino cree usted se lo pregunto que con esta con el otorgar esa mayoría absoluta sobrada ha avalado esa defensa porque no se trata de ir contra nadie por ir ¿no? Yo lo entiendo así es más si yo estuviese en el otro lado como votante no político también lo tendría en cuenta no solo el hecho de que hayamos recuperado un ayuntamiento endeudado hasta las trancas desde hace 12 años sino también el hecho de que cuando alguien agrede los intereses de este municipio el ayuntamiento es capaz de pleitear mire le voy a contar un caso en su momento hace ya unos 4 años se planteó por parte de determinados ayuntamientos creo recordar Tía Seguro y Aiza no lo sé y San Bartolomé aquellos que compartíamos un trozo de la jeria ¿de acuerdo? pues planteamos el hecho de se planteó en aquel momento hacer una especie como de centro de interpretación el ministerio nos otorga un dinero y bueno ese proyecto no sale se devuelve el dinero pero en aquel momento Soria también del ministerio pertinente nos exige que le devolvamos los intereses de ese préstamo de dinero bueno el único ayuntamiento que denuncia y que no está de acuerdo con devolver esos intereses es San Bartolomé y denuncia y obtenemos los intereses de los intereses ¿de acuerdo? los intereses más los intereses de los intereses o sea un poco para que para que veamos que claro aparte es que somos pobres y cuando eres pobre intentas buscar los recursos por donde sea un poco lo que quiero explicar con esto es que los vecinos y vecinas de San Bartolomé pueden tener la total y absoluta tranquilidad de que si alguien agrede los intereses de este municipio va a tener en frente a nuestro equipo jurídico y de agresivo poco porque si estos planteamientos si estos juicios hubiesen sido perdidos en fin podría dar a entender que pleiteamos por todos pero es que han sido ganados todos por lo tanto en este caso hemos tenido la razón en todos y quien ha agredido los intereses de San Bartolomé pues es el presidente del Cabildo con el parque eólico cruza con la basura el ministerio con esto que le he contado y en fin y todos aquellos que han tenido claro porque usted siempre me ha llamado la atención en campaña electoral siempre decía que la diferencia entre un político del día a día y un político que va un poco más allá es justamente ese tipo de cosas porque mandar asfaltar o mandar recoger la basura o mandar limpiar un parque o mandar construir una acera mal que bien lo sabe hacer todo el mundo yo siempre he dicho además lo mantengo que asfaltar asfalta todo el mundo pero pensar las personas no pensar las personas no lo hace todo el mundo y un ayuntamiento está abierto es claro que está abierto para asfaltar y para colocar luces y para arreglar acera en fin faltaría más pero el ayuntamiento donde se define de verdad donde se ve la talla política de ese ayuntamiento la capacidad y el esfuerzo es cuando abres centros de respiro familiar cuando incrementas la atención domiciliaria cuando saques el plan general adelante cuando cuando económicamente eres capaz de tener el ayuntamiento saneado y ser uno de los pocos ayuntamientos que desde hace muchos meses tenemos el promedio pago a proveedores y cumplimos con el ministerio y por lo tanto podemos aprovechar los remanentes del ayuntamiento eso es lo que diferencia del ayuntamiento insisto y como muy bien decía usted asfaltar asfaltar cualquiera que sea organizado y que tenga un buen departamento de contratación y oficinas es curioso su carrera política porque bueno este mandato amadeados de este mandato estaba señalado a ser el hombre que sustituiría a Loli Corujo porque si iba a ir de presidente al grupo parlamentario finalmente unos altares políticos nos recomendaron que esta operación se diera bueno y ahora ya el pueblo ya le ha dicho vale pues iban bien encaminados cuando pensaron en ese plan bueno hablemos de proyectos el qué es lo que quiere sacar adelante y en qué orden a partir del lunes 17 de junio porque me imagino que el domingo no irá por el ayuntamiento en qué cosa se va a poner a trabajar ya el primer día centro de respiro familiar ese es el principal proyecto de este municipio eso fue una promesa de la campaña electoral de respiro familiar atención domiciliaria hay que incrementarlo no podemos tener a una familia en la que los servicios del ayuntamiento solo la visiten una hora a la semana eso no puede ser eso no puede ser ese desahogo tiene que ser mucho mayor hay que aprobar el plan general lo va a llevar la alcaldía como lo hemos prometido hay que incrementar las ayudas a los estudiantes y hay que intentar pagarlas en tiempo y forma de 300 euros a 1000 euros hay que hacer el municipio sobre todo Playa Onda que es la parte donde más dificultades hay 100% accesible en materia de acerado que es lo que nos falta y hay que garantizar después todo el sistema de atención directa del vecino con su problema es decir el cuerpo a cuerpo que llamo yo la atención inmediata que cuando el vecino diga oiga tengo la acera rota el departamento esté allí a los 2-3 días con mucho tardar reparando la acera eso es fundamental eso es fundamental después hay otro abanico importantísimo en materia cultural hay que dar un salto importante hay que dar un salto cualitativo tenemos espacios importantísimos que hay que desarrollar en materia de conciertos conciertos alternativos conciertos clásicos así hay que dar un impulso a esto hay que reformar el teatro obra hay que reformar íntegro tenemos un teatro reconocido a nivel insular tenemos que reformarlo y en esa reforma entra también un elenco y un agradecimiento importante a todos los grupos de teatro que es curioso que en San Bartolomé hay muchos grupos de teatro y consolidar la semana del teatro más si se puede con obras como la que hemos hecho este año de Don Juan Tenorio en la calle San Bartolomé insisto tiene que pasar de ser un ayuntamiento que simplemente gestiona la rutina la rutina bueno o todo lo que hemos hecho para normalizar la situación la institución después de tantos años de gobierno a un ayuntamiento plenamente social y cultural aquí hay ahora el programa yo siempre se lo decía a los vecinos y vecinas cuando me reunía me reuní dos veces en cada pago se los decía digo el programa tiene dos partes una parte que ya está escrita que es a donde vamos y otra parte en blanco y esa parte en blanco la van a hacer a partir de ahora todos los vecinos y vecinas cuando nos reunamos con todas las asociaciones y colectivos en los que nos van a ir pidiendo ellos son los que van a escribir la segunda parte del programa estaremos seis meses de esta legislatura planificando qué es lo que se va a hacer esperemos también tener el apoyo de alguna de las instituciones o de las dos a lo ser posible del cabildo y del gobierno de Canarias hasta ahora hemos estado aislados y marginados por parte del cabildo de Lanzarote que solo invertía fondos e intereses y se preocupaba por aquellos ayuntamientos por aquellas instituciones de su mismo color político insisto y además lo decía durante la campaña yo me da envidia de determinados ayuntamientos que independientemente del color político son capaces de mirar por todos y todas independientemente del color que sea eso hay que acabar con eso y si lo logramos San Bartolomé a San Bartolomé puede llegar mucho dinero para muchas inversiones como por ejemplo el pabellón de balón humano de San Bartolomé que hace falta y además es ciertamente urgente por lo tanto hay mucho hay mucho recorrido pero sobre todo Jaime hay mucha ilusión hay mucha ilusión después de 12 años seguimos teniendo esa ilusión porque hemos sabido poco a poco renovar los equipos ¿ya tiene el reparto de áreas perfilado? bueno estoy ya dándole un par de vueltas y ya tengo algo más o menos esbozado pero falta 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 definirlo del todo la misma semana siguiente del día 15 pues ya se conocerán todos tengo un equipo muy muy bueno de hombres y mujeres tengo un equipo se combina la experiencia de gente como como Tono Lola Raúl y Alma con nuevos perfiles muy fuertes como los de como los de Isidro Marlén Mamadou y Ani en fin y eso yo creo que va a ser una combinación muy positiva son gente de calle son gente que no le cuesta remangarse y salir a hablar con la gente no son gente de despacho son gente de cuerpo a cuerpo como digo yo y eso nos va a ayudar muchísimo a que este municipio por lo menos mantenga esta esencia de crecimiento que ya y de progreso que lleva ya pues madurando desde hace 12 años el plan general lo asume usted lo he entendido el plan general de la policía lo voy a llevar yo directamente el plan general será una de mis prioridades como he comentado en toda la campaña iremos a Isplan la siguiente semana la primera reunión bueno pues será con quiero que sea con la fundación Soselman Enrique quiero hablar con ellos porque hay muchos temas que si me gustaría contar toda la unificación de la imagen de la entrada a Playa Onda hay que lograrla y me gustaría escucharlo aparte de otras muchas cosas en fin y después empezaremos con otras reuniones de acuerdo otras reuniones como las del plan general en Isplan que me desplazaré a Tenerife a valorar cuál es el estado actual y cuáles son los esfuerzos que hay que hacer para poder en este caso tener un plan general lo más pronto posible se fija como objetivo el solucionar los accesos a Playa Onda pero en plan ir a por todas soterramiento y demás o en plan parcheo hasta ahora hemos tenido una virtud y es que todo aquello que nos hemos propuesto esta legislatura hemos tenido la suerte que ha salido esos cinco grandes ejes que yo siempre definía asfalto alumbrado asfalto alumbrado modernización de colegios modernización de espacios deportivos y tercera edad salió todo yo quiero creer además tenemos la fuerza suficiente y más porque tenemos unos concejales para que estos proyectos salgan si hemos dicho que vamos a por un proyecto vamos a por todas y ya de esta legislatura del final de esta legislatura ya tenemos a alguien de acuerdo uniendo las piezas del puzzle para ver qué es lo que vamos hacia dónde vamos a decirle al gobierno de Canarias y Cabildo que tiene que tirar con sus carreteras que son las de las de la LZ2 y demás en fin siempre estamos en esa variante que tenemos que decidir entre Soterrar y Circunvalar y aprovechar lo que sí está claro es que vamos a recuperar ese espacio como espacio verde que va a enlazarse con el parque urbano de Playa Onda eso lo tenemos claro el parque urbano además tendrá que estar en el 2020 porque así lo fijan los fondos UCI de Europa y lo lleva el Cabildo por lo tanto yo creo que en un plazo de corto medio plazo podemos tener una reestructuración importante del núcleo principal después hay otra cosa clave la zona industrial no como accesos ni como imagen sino como motor económico como motor económico hace falta una nueva celda eléctrica que va a ir en la zona del karting donde tienen la estación para nutrir a todas esas empresas que tienen la intención de llegar y que se les ven dificultadas o sea se les complica un poco por el tema de la potencia eléctrica eso ya se hizo en la época del principio del Oli y ahora vamos a volver a hacerlo a darle más potencia eléctrica para que este avance de la zona industrial no pare desde cuenta que estamos generando muchos puestos de trabajo con esta zona industrial siendo solo desarrollado el 30% porque hay un 70% todavía por explorar y hay interés de empresa por lo tanto en fin también está claro iremos al Cabildo a exigir determinadas cuestiones insisto San Bartolomé no puede recibir y perdonen que sea pesado San Bartolomé no puede recibir los mismos fondos de cooperación municipal que Tillas o Teguise no los puede recibir porque la venta de un hotel de cualquiera de estos dos municipios que les digo con todo el respeto del mundo hacia esos dos municipios y a sus vecinos y vecinas genera una plusvalía al ayuntamiento de un millón de euros nosotros eso no lo vemos en la vida por lo tanto oiga los fondos de cooperación son para cooperar pero que aunque lo necesita oiga yo entiendo que haría Catinajo y que a San Bartolomé tengamos en este caso que implementar esa ayuda para que tengamos ese desarrollo que no hemos tenido ¿influirá quien gobierne finalmente el Cabildo y más allá el gobierno de Canarias? evidentemente evidentemente hombre es evidente y para todos es conocido esa especie de marginación a la que hemos tenido que llegar incluso con denuncias para que nos paguen el canon del parque eólico es evidente en manos de Loli eso no sucedería eso no sucedería en ningún momento si es que cualquier vecino de San Bartolomé lo tiene que pagar ¿cómo es que el presidente del Cabildo no lo pague y es más? pero ¿sabe don Jaime por qué sucede esto? porque porque el dinero no es de él el dinero es de la institución y cuando llevas muchos años en esa institución tú como presidente al final te mimetizas con la institución y parece que es tuya ¿de acuerdo? o es como yo lo analizo porque si no tú no te arriesgas tú no te arriesgas a a a a que te denuncie y perder no sólo lo que tienes que pagar que ya se lo habían dicho sino 300.000 euros más en concepto de demora con 300.000 euros más en San Bartolomé hacemos maravillas usted claro usted nos van a perdonar no y además ya lo lleva pagando a razón de 50.000 euros desde el diciembre del diciembre del año pasado religiosamente se lo hemos fraccionado en dos años que es lo que también le permitimos a los vecinos que cuando tienen dificultad se les pueda fraccionar ¿de acuerdo? y hemos y hemos tendido la mano al cabildo para todo aquello en lo que hayamos podido colaborar en fin yo creo que con otro color político en el cabildo esto no sucede pues aquí lo dejamos Alexis muchas gracias por acompañarnos a ustedes por la invitación y buenas tardes mañana regresamos si la voz lo permite que yo creo que sí todavía quedan muchas horas aquí a mañana y trataremos de cuidarnos hasta entonces adiós y y y y Gracias por ver el video.